Mónica Hola de nuevo Alfredo, pues mira, nos hemos venido hasta un taller de ropa reciclada Estamos con Laura, ella es la dueña de este taller, buenas tardes Laura Hola, ¿qué tal? Un taller de ropa reciclada, cuéntanos De ropa y de muebles también Bueno, esta es la zona donde trabajo, la máquina de coser, el mostrador, los muebles, las chaquetas, los tenis que también los pintamos, todo reciclado ¿Cómo trabajáis? Y por ejemplo, bien viene la gente y te traen un mueble que se encuentra en la calle, que tiene una buena madera y que pobre, está destrozado y lo tapizamos, lo desarmamos, lo pintamos O alguna chaqueta que tal vez tú tienes en tu casa y no la quieres tirar, la quieres reciclar, pues bueno, la trae aquí, la pintamos, la cosemos, le ponemos lo que te quieras Mira Alfredo, vemos por aquí que tienen este mueble también, con tela de pantalones, ¿no? Sí, todo reciclado, pantalones todos de segunda mano ¿Es fácil trabajar estos productos? ¿Darles otro uso, otra vida? Sí, yo creo que va más que nada en la imaginación y las ganas que tenga uno de crear A mí me encanta, a mí me relaja muchísimo, yo con los pantalones de jean los tengo allá y los saco, los despieso entero, tapizo muebles, tapizo sillas ¿Y cómo es el proceso? ¿Llegan las cosas que tienes que dar otra vida y según los ves ya sabes lo que quieres hacer o cómo va la cosa? Y depende de la calidad con la que te encuentras, porque por ahí, mientras te encuentras con un pantalón levis, un pantalón de marca y está todo roto o está demasiado manchado, pues entonces lo corto, lo despieso y puedo hacer delantales ¿Tenemos algún ejemplo por aquí que nos puedas enseñar? ¿Sí? ¿Este cómo lo has hecho, por ejemplo? Esto que está acá son de pantalones levis Me entendéis que venían demasiado sucios para usarlos de tapizado y bueno, ya hemos hecho delantales ¿No? ¿Y qué otro uso le dais a los pantalones que ya vienen usados? Por ejemplo, estos venían y los hemos hecho Oxford Con pañuelos para la cabeza Después no sé si tengo por ahí, ah mira, en esa parte de allá tengo una cita que está reciclada Que era una señora que le iba a tirar y me la dio Esta que estamos viendo por aquí, Rosa ¿Y esto cómo se te ocurre? La hemos pintado y le hemos puesto el jean que se podía rescatar de allá y lo hemos cosido Le hemos puesto el parche de la Marilyn típica O sea que hasta los muebles que pensemos que no nos sirven, que vamos a tirar A todos se le puede dar una segunda vida y teniendo un poquito de buen gusto Yo creo que no hay necesidad de tirar ¿Qué es lo más común? Lo que la gente suele traer más para reciclar Sillas, sillones El sillón aquel también estaba hecho pedazo, ¿me entendéis? Y lo trajeron y lo lijé, lo pinté y lo tapicé todo con jean La gente os lo trae, os lo deja aquí, vosotros le dais otro lavado de cara Y luego lo vendéis o ellos os lo traen para... O ellos los llevan O sea, trabajáis de las dos formas Sí O los vendemos, porque el sillón ese está en 50 euros Que no es algo que salga de un presupuesto de un mileurista ¿Y por ejemplo con los zapatos? Y los zapatos, o sea, eso es otro tema Porque los zapatos normalmente son de segunda mano Entonces lo que hacemos es tratar de conseguirlos que son de cuero Para que no sean de polipiel y que se descascarillen Entonces al ser de cuero, que es una marca conocida Que salen un ojo de la cara nuevo, pues acá por 25 euros, 29 Y estos que estamos viendo aquí con color, ¿cómo se trabaja esto? Este estaba medio estropeado y lo pintamos con aerosoles en agua Y lo hundimos así, ¿me entendés? Y lo decoramos ¿Las chaquetas también están de color? Las chaquetas normalmente son de tiendas que ya han cerrado Entonces la mayoría conservan un toque antiguo, ochentero, estilo bomber Algunas están muy gastadas Que al principio digo, bueno, yo voy a intentar Pero la gente al rollo este así gastado y bien vintage le gusta Laura, ¿y esto que estamos viendo aquí? Y esa me la encontré tirada en un contenedor de basura, señor Esto es una bañera Es una bañera que la agarré, la corté a la mitad Y tenía unas patas de un mueble antiguo Que se lo había despisado, le puse las patas y la... ¿Nos podemos sentar aquí? A ver, vamos a sentarnos a ver cómo es esto de cómodo, Alfredo Porque yo nunca me he sentado en una bañera con... ¡Uh! Mira Me falta... Me falta... Me falta... Uy, mira, un libro aquí Una bebida tan a gusto Oye, qué guay Y la lámpara esta también estamos viendo La decoración Y bueno, con cuero, como te digo, también el cuero lo reciclo Porque a veces alguno viene bueno, alguno no viene tan bueno Entonces lo despieso entero y lo mezclo con tela Estas telas normalmente suelen ser caras Pero como las mezclo con cuero para no utilizar tantos metros de tela Para que la lámpara quede en un precio accesible Bueno, pues voy a... Esto que está acá está hecho con un vestido de liopardado Que lo despiece y lo tapice, me entendés, lo recicle para tapizar estas dos sidas Pues voy a echarle un ojo a mi casa, a ver qué te puedo traer No tienes nada, no tienes nada Todo se puede reciclar, todo, 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 absolutamente todo Vestidos, o sea, camisas, todo, todo se puede reciclar Bien sea para tapizar o para una camisa antigua Para poner en la parte de atrás una chaqueta tuya Y de repente me entendés Apañado Ya está, ya tenés la chaqueta nueva Pues sí, desde luego que no voy a tirar nada a partir de hoy Y yo creo que Alfredo después de ver este vídeo Tampoco va a tirar nada, ¿verdad Alfredo?